Jailene besa a Tecachi, soy mal que ya de aquí Jailene besa a Tecachi mientras canta Mi ex tenía razón de Carl G La cosa se está poniendo seria entre Jailene la más viral y Tecachi Quienes ya no tienen miedo de dedicarse a canciones con pullas de Carl G a Anuel AA Veamos el video Ok, estamos aquí en el supermercado Y estamos comprando la comida de Nani Bien, ahí podemos ver el video de ellos dos En donde ella le está cantando la canción de Carl G a T Y marca a los usuros a hablar de Judo Señores, ya imagínense Ellos tienen una relación ya, vamos por decir algo estable Una relación que ya todo el mundo sabe lo que ellos van a hacer Lo que están haciendo Y que mediante eso están generando dinero Porque eso es lo que a la gente le gusta ver Y ahora ya se han dedicado a compartir un poquito más su vida Tanto sus salidas como pudieron ver un video Que lo subió Jailene en su Instagram En donde le cocinó a Six Nine Que una lasaña, que arroz, que carne, que bichuela O sea, ya me entienden En donde hay una gran cantidad de personas que están Viéndola ya siendo ella misma Tú sabes, porque Jailene siempre ha sido una persona Bien simpática, bien suelta Bien ella, bien así como tierna Como dicen algunos Pero que cuando estaban con Anuel Él había como redujo un poco eso Que yo vi comentario ese en TikTok Y que no me caía mal Ella era Anuel Ahora que la ven con Dani Como ella lo dice con Six Nine Porque realmente sí se le notó un cambio De que ella es ella misma Con él ¿Sabes qué le me dio? Tú ves ¿Quién? ¿Quién me dio? Dani me dio Me dio Tú sabes Entonces como que ella Está en sus aguas Tú ves Como es medio loco Y yo me dio también Como que a los dos no partir Al mismo tiempo Y yo puedo ser yo Y tú puedes ser tú Pero ya es un callejón Ya nosotros con Jailene Lo que pasa es que Anuel Anuel parece que tenía su temperamento Y era Oye mamita te quieta No tú Te quieta Y le hablaba Si me quedaba Ya con el tú no vito Lo que es 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 lo que le habló Y va a matar fulano Y va a matar fulano También Era 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 un tipo Un tigre que no me saca de la casa Por lo que tú va a perder Que me entiende De pelea Peleó No me entiende Cuestionábamos Y lo dilugante Un gante Si Fue un tipo de esos Que cuestionan mucho Y que hay quien es Y por qué forma no te llame Entonces Vamos a matar fulano Entonces Las mujeres le corren a su tigre Tú lo sabes Entiendes El tigre que quiere encontrar Esta la vida Para mí que Anuel La no le hacía eso Y la quería controlar Y no sabía Quédate atrás de mí Entiende Y cuando estaba en la cámara Aprendí Era otra cosa Entonces Un tóxico Exacto Un tóxico Y no creo Entonces Pero ya hay link Ojalá que no lo está haciendo Pues del pecho Esto que está haciendo Aunque yo sé Que Cisna No le para nada Pero Ojalá Obviamente En los videos Se ve que ella está Retregándole Su nueva pareja Porque ellas son parejas A Anuel Obviamente También lo hacen Por el marketing Porque vende Porque vende eso Pero Ojalá que no se adique Tanto por el pecho Sino que Entre ellos dos Haya una buena relación De colaborar De colaborador Y que sea De verdad Ella pone mi colaborador Mi colaborador Ella está Ella parece que te enamora Él le ha demostrado más Ya le voy a decir algo Yo voy a poner un huevo Él es más sentimental Que Anuel Solo que ella le gusta El sentimiento Y no tiene problema Porque le sobre dinero Sí, le sobre el dinero La consciente De lo vil Tipo que la consciente Claro Hoy vamos Allí en time Un tranquilo Besito Tú entiendes Y eso Ella parecen dos niños Dos niños Enamorados Tranquilos De que aquí Estuvan Mercados De una serita Se acuerda Vamos a ir a la playa Y juegan Y juegan Él no es Tan viajero Como Anuel Que tiene que ir Que genera dinero Como sea La diferencia También Desde Sinai Y Anuel Es que Este cachis Para solo No hay para Que un grupo Estirar Arriba No hay que viajar Mucho Y viajar Mucho Que tiene que ir A los países Entonces Tiene mucho Contrato También Eso fue Lo que Lo que desencantó A A Karol Y también Y a Karol Y Porque Los dos Viajaban Que ese Ese disco Creo que Creo que También Una tira De la papa No El de De la parte Dos De mañana Será bonito Como que dice Como que dice Tú que vive En ese ámbito Pero Karol Y que deje Esa checha Es que es lo que vende Mi amor Mi ex tenía razón Dijo que me iba a encontrar Uno como él Pero me llevo Uno mejor Saludo A lo de la ANI Que está por ahí Entonces El novio de Karol Y es fey Si tuviste En concierto Que Ya tenía Que ella se mandó Corriendo Abrazarlo A él Le voló Arriba Yo y que yo La historia De ese muchacho Él vivía Con su abuela Él era productor Y Nicky Jam Fue Muchos de los éxitos De Jai Balvin Fue fake Sí Porque fue Era productor Pero nunca Era como un niño Porque como era Tenía el estudio En su casa Y yo Iban Y una vez Fue Nicky Jam Y dijo Y es El Juan Y que ya En la sala Y fue Cuando Dale Y esa gente Y la mitad Vale En los Avengers Fue que estará en Chima Y después Ahora fue Hace un año Más o menos Fue la fiebre De él Y que Y que Ya es una anécdota Porque allá En Colombia Al café O a la leche Con café Tiene un nombre Como Perico Sí Entonces Cuando fue Cuando fue Cuando la abuela A decirle Vamos a aportar Nicky Jam Y la abuela Cortés Le ofreció Y Nicky Jam Acuérdate Que Nicky Jam Estaba en esos tiempos Colombia Estaba saliendo De Estaba rehabilitándose Tú sabes Estaba en su tiempo De eso Todavía De la jaladera Pero estaba Y entonces Se sorprendió Y le dijo Vamos a Faktos 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 Faktos